Y vamos a ver, vale, todas las batallas que juego siempre estoy yo en inferioridad numérica, creo que es porque tengo más caballería No sé en todas las batallas Legio Comitatenses Y esto, bueno, a lo mejor hasta lo utilizo de carne y cañón Vale, como, seguro, es que, seguro, seguro que, ahí hay una ahí, vamos En la otra esquina lo dudo mucho Por ahí, pero por si acá Y ahí Ahí va a haber una, creo Vale, caería Lista Voy a prestar atención sobre todo aquí Ah, no hay nada escondido, ¿qué? Bueno, nada Vale, no hay nada escondido Me espera ahí Vale, avanzamos Es que me huele a algo que hay escondido cerca Ah, desertores palatinos Desertores Flamentados Ah, nos ha sacado guerreros góticos Creo que normalmente es Normalmente sacado Bueno, esto, os lo digo yo, va a ser una carne Esquisita Y voy a vender mi flanco Que, que os Espera, espera Espera Espera, espera que voy a vender mi flanco No, todavía no lo vendo Voy a ver si, no Si amenazo por ahí Mejor canto mucho Me voy a acercar Tiene estas dos lanzas Para envolverme Pero Me voy a cantear demasiado Voy a alargar un poco más La infantería De hecho La voy a lanzar al suicidio Venga Avanza ¿Qué está haciendo? No sé lo que está haciendo Pero me está intentando Está intentando alargar el mapa Acércate Acércate Que vas a lanzar ya la carga Formate No, no formaste estudo Espera Ameaza Ahí No formaste estudo No formaste estudo No disparan Venga No carguen No carguen No carguen Falso Falso ¿Cuál? Ah Los honderos Lo lía Va por mi general Me voy a colar Me voy a colar por aquí Me voy a colar por aquí La caería No me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta Cargo aquí Mi general va a morir Tú ¿Quieres cargar? Tío Vale Nuestros hombres vuelven a la lucha Vale Carga Carga Estas espadas Vale Carga Carga Estas espadas Algo es malillo El mío es malillo El mío es malillo Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo Vale Ataca ahí Reagrupa Ah Me ha ganado Los arqueros me han hecho daño ¿No? La caballería Nuestros hombres se han agrupado Unos escudos Ya, ya lo sé Ah, juega bien Las tropas enemigas han matado a nuestro general Se ha acabado la batalla Ah Tengo que mejorar este ejército Este ejército Este ejército me convence Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzoso De hecho Las lanceros Estos no los he utilizado Casi Nada de rota ajustada Pero 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 ha sido Ha jugado mejor De hecho Tenía una caballería en la retaguardia Para una Gracias.